En la misma línea se encuentra la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, que asegura que no están en condiciones para parar. Le piden a los cívicos tomar medidas de presión que no afecten la economía. A las autoridades cívicas del departamento, en el marco del diálogo, de la madurez política, de la madurez que tengan los líderes cruceños, podemos empezar a proceder de manera correcta y no perjudicar ya como nos hemos perjudicado a todos los líderes. Se han cerrado alrededor de cuatro unidades productivas de diez empresas, ya sea pequeñas o microempresas en el país, en el departamento, de igual manera. El propio comité cívico lo sabe muy bien, que no es, pero como que se siente presionado para llevar adelante. El sector empresarial, estoy seguro de que no está de acuerdo con esto. Si usted va a los empresarios de base, si está de acuerdo o no comparar, seguramente un 80% le va a decir no. La microempresas ha sabido respetar cuando la convocatoria ha sido unánima, ha sido masiva, pero en este caso no creo. Aunque una parte quizás podrá querer acatar, pero en este momento, más que acatar esta posición, hay una necesidad. Y esa necesidad a la microempresas del país y de Santa Cruz no le va a permitir parar, porque tenemos que buscarla de una u otra manera el ingreso del diario, porque las MIPES vivimos del día a día. ¡Gracias!